¡Hola! Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Sofía y nosotras, para las que no me conocen, bienvenidas a todas las personitas nuevas que tengamos por aquí. Te invito, antes de comenzar, a que si eres nuevo te suscribas a nuestro canal que tenemos contenido súper interesante. Como pueden ver en la descripción de este video, vamos a hablar de Glova, de prácticas de amor propio. En este video nos vamos a dedicar completamente al amor propio, al self-care, a mejorar personalmente. Y no solo te voy a explicar en el video qué es Glova, cuál es el Glova al cual nos referimos en este video. Y los voy a mostrar a través de una especie de mini-glog de hábitos como lo hago yo. Entonces, si no te quieres perder este video que va a ser muy, muy lindo, entonces no te vayas. Ahora sí, ¡comencemos! Primero te debes estar preguntando qué es Glova, a qué me refiero con Glova. Y la cosa es que Glova significa brillar, pero tanto física, como mentalmente, como emocionalmente. Y le interesa enfocarnos más que todo en estas últimas dos, en la mental y la emocional, porque muchas veces vemos que cuando se habla de Glova, más que todo en redes sociales, se refiere mucho al cambio exterior, como ese patito feo que la arreglan y cambia a un Glova que la maquillan, que la peinan. Y eso está bien, está bien que nos guste ponernos más lindas, resaltar nuestra belleza con el maquillaje, con ciertos peinados, con la ropa, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es lo que llevamos adentro. Lo más importante son nuestras emociones, lo que tenemos en nuestra mente, nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra personalidad. Y entonces, por eso queremos que este video se enfoque mucho, mucho más en estas dos. Primero, tienes que saber que este Glova es de ti, para ti. Es algo completamente personal, es algo que vas a hacer tú, desde tu casa, desde tus hábitos, en tus propios tiempos, bajo tus propios gustos, lo que te sientas cómoda. Si no te sientes cómoda, no lo debes hacer. Y también tienes que saber que cada proceso es diferente. La idea es que no te compares a las demás personas, sino que en serio entiendas que tú misma guías tu propio camino y que tú misma marcas tus propios tiempos. Adicional, es importante, me parece muy importante que definamos lo que es el amor propio. El amor propio es, pues, precisamente eso, ese amor que tenemos por nosotros mismos, cómo nos respetamos, el cariño que nos damos, ese valor que nos damos. Por ejemplo, amor propio es decirnos cosas lindas, que no solo somos errores, que no solamente tenemos nuestras imperfecciones, sino también resaltar esas cosas buenas en lo que sí destacamos, que realmente puede ser, es muy difícil, pero la idea es trabajar en eso, trabajar en ver lo positivo que tenemos. Y adicional, como te había dicho, este es un proceso completamente personal, entonces también es la idea de que es lo que tú piensas de ti, no lo que los otros dicen de ti, sino lo que tú sientes, lo que tú quieres trabajar. En este video te vamos a dar, pues, esos hábitos o esas rutinas o esos tips que puedes llevar a tu vida personal, pero la idea es que, como te dije ahorita, no lo hagas por obligación, no lo hagas porque en el video Sofi me dijo que lo hiciera, sino que lo hagas porque de verdad sientes que esas rutinas y estos hábitos pueden ayudar a mejorarte a ti misma, pueden ayudar a darte a ti misma amor y que tú lo implementes de la manera que más te guste y que se adapte a tu vida personal. Hablando de estos hábitos y rutinas y tips, los voy a dar los que a mí me han funcionado y también que he leído mucho, que he visto por ahí, que a otras personas también les funcionan. Ahora, antes de empezar a hablar de esos hábitos, pues, pongámonos a pensar un momento de que son hábitos. Entonces, definamos esa palabra, hábitos. Esto va a ser como nuestra palabra clave del video. Los hábitos son esos actos, esas acciones que tú haces en el día a día, que son consecutivos, que tú ya los tienes muy instaurados en tu rutina y que pueden ser tanto para bien como para mal. Hay hábitos que te generan mala conducta, mientras que hay hábitos que te ayudan a mejorar en el ámbito que tú quieras. Por ejemplo, un buen hábito sería practicar un idioma. Entonces, si tú todos los días practicas un idioma, cada día, día a día, poco a poco, vas a ir mejorando en ese idioma y ese hábito te va a ayudar a abrir tus horizontes. Y es por eso que acá vamos a hablar de esas rutinas de amor propio o lo que vamos a llamarle en este video como tu personal glow up. Lo último que te quiero decir es que recuerdes que esta rutina te la estoy dando como para que tú sepas, para que te inspires, para que tengas ideas de qué hacer, pero tú puedes asumir la que más te guste, las que más te sirvan. No tienes que hacer todas estas rutinas todos los días, siempre, porque todos sabemos que cuando nos ponemos unas metas inalcanzables, lo más probable es que nos rindamos. Entonces la idea es que vayas avanzando poco a poco, que sigas tu proceso, como tú te sientas más cómodo, que se ajuste obviamente a tus horarios, porque también sé que a veces es difícil porque con el estudio, con el trabajo, con otras actividades que tengas, puede ser difícil mantener tantas rutinas, pero es eso, que las vayas incorporando poco a poco hasta el punto en el que tú digas es sostenible tener estos hábitos. Y ya están incorporadas en tu rutina de manera súper sutil. Y no te tortures si hay días que no los haces. No te vayas a castigar, la idea es no ver estas rutinas como algo obligatorio, sino como algo que nos va a ayudar a mejorar, entonces que te nace hacerlas. Ahora sí, pasemos a la parte más divertida. Vamos al vlog de nuestros hábitos de amor propio. Programa tus horarios de dormir. Para tener un súper buen día, es súper importante que desde la noche anterior programes tu día siguiente, pues si de pronto no duermes lo suficiente, no te levantarás con mucha energía. Respeta siempre tus horarios de sueño, porque es muy importante para tener un muy buen día. De 7 a 8 horas diarias es lo más recomendable. Levántate temprano y haz tu cama. Esto lo verás en un montón de libros que han estado en tendencia. A muchas personas les funciona más sus días si se levantan temprano. Yo suelo levantarme temprano y el tiempo me rinde mucho más, así que te recomiendo que lo intentes. Eso sí, haz la cama porque esto programa tu mente que ya es hora de dejar de dormir y comenzar un muy buen día. La meditación. La meditación es un hábito que tiene muchos beneficios mentales, anímicos y espirituales. Puedes buscar tipos de meditaciones y encontrar la que más va contigo. Esto te ayudará a estar en el presente con tu respiración. Y también a tener gratitud, que es súper importante para apreciar lo que tenemos. Inténtalo en el momento del día que más te guste. Mañana, tarde o noche. Otro hábito que puedes implementar es el journaling, que de hecho nosotras tiene un video dedicado completamente a esto. Te lo voy a dejar acá en... acá ahorita. Para que puedas ir a verlo después de este video, es una actividad muy, muy enriquecedora. Te ayuda a organizar, a planear tu día a día y adicional también te ayuda como a relajarte. Porque puedes expresar aquí tus emociones, no necesariamente escribiendo como hola, hoy me siento triste. Sino que puede ser una herramienta muy buena para registrar cómo te sientes en el día a día. Para ayudarte a organizar tus ideas, porque como te dije, puedes planear tu día a día en él. Entonces te recomiendo que vayas a ver el video después de este para que aprendas todo sobre el journaling. Come bien. Un buen desayuno, almuerzo y cena es siempre importante para tu cuidado y tener un globo. Comer cosas frescas y saludables. Además de ayudar a tu cuerpo, tu mente y tu energía se van a sentir diferente. Eso sí, sin obsesionarte. Emocionarte. Hazlo porque a tu cuerpo le hace bien y no porque quieres verte de cierta manera. Si sientes que tienes algún problema de alimentación, no dudes en pedir ayuda con un nutricionista. Organiza tu espacio. Así como cuidamos y limpiamos nuestro cuerpo, es importante cuidar lo que vemos a diario. Esto ayuda a que tengamos más claridad. No es lo mismo tener un cuarto con un montón de basura y ropa por todo lado, a tener un cuarto limpio y organizado. En este paso comienza de a poquitos. Si todo está muy desorganizado, puedes tomar un día un cajón, luego otro día otro y así vas avanzando. O puedes aprovechar en un día de tus vacaciones o un domingo a darle un cambio a tu cuarto. La caminata. Por ejemplo, yo camino mucho con mis perritos porque esto me ayuda a despejarme, a pensar en otras cosas y también los hace a ellos muy felices. Además, caminar es uno de los ejercicios más beneficiosos para el cuerpo. Y por último, caminar tiene muchos beneficios para tu mente también. Cuando tienes algo que quizás no tenga solución, está demostrado que caminar ayuda a que puedas ver otros caminos y pone a tu mente a funcionar. Hacer ejercicio. Siento que muchas veces empezamos a hacer actividad física con la meta equivocada. Es importante que sepamos que cuando hacemos ejercicio lo hacemos para nuestra salud, para mover nuestro cuerpo, para darle más vitalidad al cuerpo, para darle más fuerza, para hacer que tu corazón lata. Y obviamente, beneficios del ejercicio es que vas a bajar de peso, que vas a adelgazar, que vas a tonificar los músculos, pero no puede ser esta tu principal meta. No puede ser esta la manera en la que tú empiezas a hacerlo, sino que debes mejor tener esa mentalidad de decirte cosas lindas, de saber que tú eres hermosa tal cual como eres y que estás incorporando esta rutina más por salud que por belleza y estética. Hacer ejercicio tiene muchísimos beneficios, tanto físicamente como anímicamente, porque hacer ejercicio libera dopamina y serotonina. Entonces, eso va a hacer que todo tu día sea un día mucho más alegre, que tengas mucha más energía. Además, también tiene beneficios para tu cuerpo porque así lo mantienes saludable. Recuerda no hacer ejercicio excesivo y no solamente tienes que hacer ejercicio en el gimnasio. También puedes ir a clases de yoga, de baile, puedes hacer natación, lo que a ti más te guste. Cuida tu higiene. Cepillarte los dientes, asedarte bien, lavar tu cabello, cuidarte las uñas o simplemente bañarte son prácticas de self-love que seguro te darán un cambio. Puedes hacerlas divertidamente, por ejemplo, con un jabón que huele delicioso o mientras te cepillas bien los dientes, escuchas música divertida. De seguro así será mejor. Esto también incluye tu higiene íntima y por eso nosotras y este canal puedes encontrar el lugar perfecto para coger todos los tips para tu higiene íntima y que tengas una menstruación más consciente y saludable. Toma bastante agua. El agua tiene muchísimos beneficios para el cuerpo. De hecho, somos 70% de agua. Así que esto te va a dar vitalidad, energía y te va a mantener súper hidratada. Skincare. Como saben que me gusta el maquillaje, es también importante el cuidado de tu cara. Tener limpiezas diarias de tu rostro, utilizar cremas que te hidraten es bueno para tu piel y es también como un ritual para consentirte. De seguro te encantará. Puedes hacerlo en la mañana, al mediodía o cuando quieras. Aprende algo nuevo. ¿Qué tal pintar o cocinar o tejer o aprender un nuevo idioma? Esto te dará motivación a ti y a tu cerebro para intentar cosas nuevas, para explorar más el mundo, el conocimiento y formarte más. También puedes aprender de los temas que más te gusten y sacar todo tu potencial. Dedícate tiempo. Haz algo con lo que te sientas cómoda. ¿Qué tal ponerte tu pijama o ropa cómoda? Prende una velita para relajarte, leer o hacer algo que te guste y con lo que te mimes. También puedes invitarte a comer algo rico. Haz una playlist con tus canciones favoritas y repite esa película que te encanta. Ahora los cuatro consejos para que tengas un glow up. Todos tenemos nuestros propios tiempos. Como yo les dije al principio de este video, la verdad no tenemos la necesidad de apanarnos y todos somos personas diferentes. Por ejemplo, la tortuga es uno de los animales más lentos y ella va a su tiempo, a su compás. Pero la verdad esto lo hace un animal que siempre va decidido hacia dónde va. Es un animal tranquilo. Y mira que la tortuga es de los animales que más años viven. Eso también es porque ella tiene su propio proceso. Ella vive la vida lento, pero como dicen por ahí, la vive lento y contento. Ella va a su propio ritmo. Entonces tú puedes ser como la liebre que corre un poco más rápido porque todo se le da más rápido. O puedes ser como una tortuga que va lento pero contento. Háblate y dite a ti mismo cosas lindas. Te invito para que te veas al espejo. Hace poquito también les voy a comentar así rápidamente. Vi un video súper lindo de una actriz que dijo que uno de los actos más difíciles que ella ha tenido que hacer es mirarse al espejo. Desnuda o en ropa interior sin hacer ninguna fuerza. O sea, sin meter abdomen, sin subir como los brazos, sin sacar el pecho, sacar nalga. O sea, simplemente párate, tranquila, relaja todo tu cuerpo y mírate al espejo. Y en el video ella dice que este es de hecho uno de los actos más difíciles que ella ha hecho. Pero que también le ha hecho de entender esa aceptación a tu cuerpo. Este es mi cuerpo. Con el ejercicio sí lo vamos a mejorar, vamos a tonificarlo, lo vamos a poner bien lindo. Pero adicional también agradecemos porque ese cuerpo es sano, porque ese cuerpo nos ayuda a movernos, ese cuerpo nos lleva a lugares, ese cuerpo nos permite aprender, nos permite conocer el mundo, nos permite socializar con nuestros amigos, comer, dormir. Mira tú tus propias cualidades y dite esas cosas lindas. Y también reconoce esas partes lindas de tu cuerpo. Antes que cualquier cosa, mira en ti mismo la belleza. Este tip es muy importante. Este tip es no dejes que los días malos y las críticas de otras personas o incluso las críticas a ti mismo te permitan o te hagan renunciar a tus metas. No dejes que lo que pueda suceder en ese día, de pronto un día muy caótico, un día que te baje mucho el humor, un día que te ponga muy triste, que haya sido muy difícil las situaciones. No dejes que ese día triste te haga renunciar a las metas. Puede que ese día triste, como yo les dije al principio del video, puede que haya unos días en los que no te sientas de buen humor porque te voy a contar un secreto. No siempre vamos a estar felices. La verdad, todos los humanos tenemos las emociones de ira, de tristeza, decepción, nostalgia, que no necesariamente son motivacionales. No necesariamente son esas emociones que uno dice, qué rico ir a hacer ejercicio triste. La verdad no. Pero igual son emociones que tenemos que experimentar y no podemos dejar que estas emociones nos eviten lograr las metas. No podemos dejar tampoco que lo que dicen los demás, esto sí que menos, lo que más importa es lo que tú misma pienses de ti. También por eso es importante que trabajes en lo que tú misma piensas de ti porque eso es lo que más te va a impulsar como persona a lograr tus metas. Y el último tip que les quiero dar con este hábito es no dejes tu propia opinión de lado. Escúchate muy bien y revisa qué es lo que quieres que te hace feliz. Esto va muy vinculado a ese otro tip que les conté de ese autoconocimiento. Es muy importante que revises qué te gusta, con qué te sientes cómoda, qué te motiva, qué te inspira. Y uses esto como herramientas que siempre tomes en cuenta tu opinión porque lo que tú piensas es muy importante. Porque tú eres la persona que rige tu propio cuerpo, que rige su propia vida. Entonces siempre va primero lo que tú piensas en cuanto a tu propia vida. Y eso es todo. Espero que te haya gustado muchísimo. Mira que son acciones muy sencillas, es muy posible lograrlas. Pero como hemos dicho en todo el video, a tu ritmo, lo que más te guste, lo que más te sirva. Cuéntame en los comentarios si has implementado alguna, cuáles fueron tus favoritas. Y espero que les vaya muy, muy, muy bien con su glow up. Con ese personal glow up, ojalá si lo intenten, las invito a que le den una oportunidad de intentar cosas nuevas. O si de pronto ya implementabas alguno de estos, me lo puedes también dejar en los comentarios. Que a nosotros nos encanta leer sus comentarios. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Esa es una buena canción. Que nos vamos a estar viendo por todas. Les mando un beso gigante. Dale like a este video y recuerda suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, las amo.